Oración por los Sacerdotes Señor Jesús, Pastor Supremo del Rebaño, te rogamos que por el inmenso amor y misericordia de tu sagrado corazón atiendas todas las necesidades de tus sacerdotes. Te pedimos que retomes en tu corazón todos aquellos sacerdotes que se han alejado de tu camino. Que enciendas de nuevo el deseo de santidad en los corazones de aquellos sacerdotes que han caído en la tibieza. Y que continúes otorgando a tus sacerdotes fervientes el deseo de una mayor santidad. Unidos a tu corazón y el corazón de María, te pedimos que envíes esta petición a tu Padre Celestial en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.